¿Qué es la realidad virtual? Que tantos meses llevamos esperando Desempaquetar nuestro Oculus Rift Y aquí está Ha llegado hoy mismo y estoy impaciente por ver lo que tiene dentro Vamos a ello Aquí lo tenemos Podemos ver el logotipo de Oculus Oculus The Belloman Kit Kit de desarrollo Desde luego La presentación Es inmejorable Vamos a abrirlo, ¿no? Nos encontramos primero con una carta de Oculus Querido desarrollador, gracias por unirte a la comunidad Oculus Etc, etc Y aquí está El Oculus Rift Con su caja de control Para conectarla al PC Estos son los visores Que irán acoplados al aparato Otro por aquí Adaptadores de corriente, muy importantes Un adaptador de HDMI a DVI Y el transformador Muy bien En primer lugar, comentaros que el Oculus Rift viene con tres juegos de lentes Uno que lleva integrado Que es la que llaman la lente A Que es para personas con visión normal Y dos juegos más para miopía Uno para miopía leve Y otro para miopía severa Un momento muy emocionante para mí Porque son muchos años soñando con poder tener un dispositivo de estos en mis manos Es muy, muy, muy ligero Da la sensación de que no pesa nada Aquí se ajusta para acercar o alejar la pantalla A los ojos, por si usamos gafas Habrá que alejar un poco la pantalla para no rayar las lentes con las gafas Y aquí dentro Vemos que viene ya con las dos lentes instaladas Que serán el juego de lentes para visión normal Y la caja de control Que es la que se conecta al ordenador Vemos que tiene botón de encendido Botones de brillo contraste Una entrada HDMI Una entrada DVI Un conector micro USB Y el conector de corriente El conector USB sirve para el tracker Lo que es el dispositivo que lleva para seguir los movimientos de la cabeza Cuando lo tengamos puesto Y giremos hacia un lado, hacia otro Arriba, abajo El juego tiene que actualizar esa información moviendo la cabeza del personaje Yo estoy deseando irme al ordenador y enchufarlo Espero que nos sigáis Que os suscribáis a este canal Para poder ver todas las noticias Todos los vídeos Todo lo que tenemos en mente Para intentar acercaros el mundo de la realidad virtual a vuestra casa Gracias por vernos Y hasta el próximo vídeo